Desde pequeños los venezolanos ven el mapa de Venezuela de esta manera. Esto es un constante recordatorio de que la geografía del territorio venezolano no está completa en soberanía. Y para muchos venezolanos representa una ofensa muchas veces publicar el mapa de Venezuela de esta manera, sin la zona que tiene por nombre el Esequibo. Y es que en los primeros mapas de Venezuela y en lo que incluía la Capitanía General de Venezuela, el Esequibo siempre formó parte del territorio venezolano. Sin embargo, en esas épocas no se hicieron esperar los intereses de uno de los países que más tiene territorios invadidos en Latinoamérica, el Reino Unido, que hizo todo para lograr parte de lo que hoy día es, que el territorio Esequibo sea administrado por la República Cooperativa de Guyana, país que fue colonia británica hasta el año 1966. Esta disputa lleva demasiados años en donde Guyana busca conservar estas tierras, así como Venezuela busca recuperarlas. 159.542 kilómetros que alberga un área repleta de recursos naturales que pueden hacer muy rico a cualquier nación del mundo que los sepa utilizar sabiamente. Guyana explota estos recursos dando por sentado que este territorio ya es suyo. Pero ¿qué hará Venezuela? ¿Renunciará a querer recuperar estas tierras o hará algo más para volver a tenerlas? Esta es la opinión general de los venezolanos, quienes reconocen este territorio como parte de su país. El asunto del Esequibo data ya más de 200 años. Desde esa época Venezuela reclama este territorio como suyo, pero en la actualidad lo administra Guyana. Desde el año 2015 se descubrieron grandes yacimientos de petróleo, gas natural y otros recursos en lo que es la zona del Esequibo. Eso avivó bastante el interés de Venezuela por recuperar este territorio que históricamente le pertenece. Para explicarle simplificadamente hay una serie de acuerdos que impiden que Venezuela o Guyana explote los minerales y recursos. Sin embargo, seguramente Guyana, viendo la pasividad con la que Venezuela ha reclamado este territorio, diciéndolo en criollo, no le ha parado a nada de eso. Y en la actualidad explota como nunca los recursos naturales que se encuentran en esta zona en reclamación, en esta zona del Esequibo. Sobre todo el petróleo y el gas natural que fue descubierto en el océano Atlántico. En este preciso momento hay una serie de roces entre el estado venezolano y el estado guyanés, ya que la empresa extractora de recursos, la famosa ExxonMobil, sigue extrayendo recursos sin parar, aun cuando el Esequibo sigue siendo una zona en reclamación por Venezuela, pasando por alto cualquier cosa que Venezuela diga. Se le ha hecho un llamado a Guyana para seguir dialogando y conversando y llegar a una solución pacífica y definitiva acerca del asunto del Esequibo. Sin embargo, Guyana se ha negado completamente a cualquier cruce de palabras con Venezuela y simplemente sigue dándole largas al asunto y de que eso se va a resolver en la Corte Penal Internacional algún día. Obviamente a Guyana eso no le importa, porque Guyana es quien administra este territorio en la actualidad. Y si Venezuela quiere recuperarlo, definitivamente va a tener que hacer algo más que solo hacerle llamados a Guyana y decir que el Esequibo es nuestro. En el video de hoy vamos a estar consultando a uno de los protagonistas de esta historia, a los venezolanos, a los cuales les vamos a preguntar cuál es su opinión y su perspectiva respecto al Esequibo. Me encuentro con Rismayli y bueno, te hago una pregunta principal. ¿Qué sabes o que has escuchado sobre el Esequibo? Bueno, mira, desde muy pequeña nos han dicho que es una zona en reclamación. Actualmente todavía lo es. Por lo que tengo entendido, están trabajando para recuperarlo, porque ciertamente eso es nuestro. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si sabes que esa zona de la actualidad está administrada por Guyana, el país vecino. Sin embargo, tienes ya muchos años en Venezuela, pues tratando de recuperarlo, pero quiero preguntarte si tú sientes que se han hecho realmente los esfuerzos necesarios por recuperarlo. Para nada, para nada. Siento que no... Primero que si le preguntas a mucha gente, mucha gente dice, mira, ¿sabes qué? Eso le pertenece al gobierno, siempre se van en el gobierno, y no saben qué es territorio de Venezuela. Y bueno, siento que no han hecho lo suficiente, honestamente. Claro, bueno, han pasado muchos años y de verdad que lo único que han hecho son llamados y marchas o reconocimientos, o eslogan como el Esequibo, el Sol de Venezuela nace por allá. Pero bueno, hace poco se han visto una serie de situaciones polémicas, en donde, por ejemplo, la ExxonMobil, que es una empresa petrolera, está extrayendo recursos de esa zona en reclamación que no se debería de explotar porque hay un acuerdo. ¿Cuál tú crees que sería, más allá de seguir en lo mismo, la solución o la alternativa más próxima para recuperar ese territorio? Seguir en diálogo, quizás algo un poco más conflictivo. Mira, en una etapa de este mundo donde estamos en tantas guerras, siento que yo soy muy pacifista y creo que no sería la solución, ciertamente. El diálogo, a pesar de que no ha llegado a lo que queremos, a lo que se busca, creo que es la única salida, según lo que yo pienso. El diálogo. El diálogo, claro. Más allá, si en cualquier momento no se llega a ningún acuerdo, pues ni modo, tendremos que pelear por lo nuestro. O sea, una intervención armada de parte de Venezuela. Indiscutiblemente es de, si tenemos que pelear por ello, pues lo haremos. Primero por las buenas, y si no, pues por las malas. Ni modo. Vaya muchachos, estoy realmente sorprendido. Ahorita le pregunté a un joven si quería ser encuestado, y la pregunta la formule desde el principio, ¿qué sabes sobre el Esequibo? Y me dijo, ¿qué es eso? ¿Zona en reclamación? ¿No te suena quizás más familiar? No tenía ni idea, ni idea de qué es el Esequibo, qué es la zona en reclamación. Me encuentro con Mariangeli, y ahora la pregunta cambia un poquito, Mariangeli, ¿qué sabes sobre el Esequibo? ¿No se te viene a la mente algo Esequibo? No, porque no se sabe. Bueno, voy a decir eso. ¿Qué es el Esequibo? Que no me gusta el gobierno. como últimamente al ciudadano que colocaron. No me gusta cómo está él gobernando en este momento, pero el que estaba antes, sí. Él era más, cuando explicaba las cosas, lo explicaba con experiencia. ¿Quién, sí? ¿Quién estaba antes? El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pero el que está ahora, no. Ah, ok. Bueno, pero lo que pasa es que el Esequibo no tiene nada que ver con política. El Esequibo es un territorio que se encuentra pasando el oriente de Venezuela, al este de Venezuela. En un territorio que está en reclamación con Guyana. Sí. ¿Te suena más o menos? Sí, pero no sé nada de eso allá, porque no es. No salgo de aquí porque tengo mi familia. Acá. Y hacer estos videos de entrevista realmente queda mucha, mucha sed. Lo bueno es que por aquí, subiendo por la Casa de Bolívar, venden estos batidos, amigos, a solo un dólar de fresa con su hielito. Y no es la primera vez que los tomo. De hecho, siempre que paso por aquí, los consumo por el calor que está haciendo y por lo rico que son. Se hace una cuenta un poquito alta, casi que tomándome dos de estos al día. Pero no me preocupo porque micasino.com me ha dado unas muy buenas ganancias para poder darme ese y otros gustitos cada vez que quiera. Allí pueden ganar dinero jugando muchísimas cosas. Y si quieren aprender y también aumentar sus ingresos con micasino.com, el patrocinador de este video, pueden hacerlo ingresando a micasino.com y registrándose con mi código promocional GRAFE, todo en mayúscula. Es importante que se registren con ese código porque con eso van a poder duplicar el 100% del monto de su primer depósito. No, mi nombre es Ramón. Sí, pero está bien. Pienso que deberían, Venezuela debería ocupar ese territorio. Estamos haciendo mucha reclamación y no estamos en la práctica haciendo nada porque en una oportunidad se intentó concederle cédula a los habitantes de los pocos territorios que están allí ocupados y se hizo algo, pero nunca nada, digamos, específico, nada en profundidad. ¿Considera que quizás de parte del Estado no ha habido realmente esa intención de anexar el territorio ese equipo verdadero? No lo ha habido, es puro aguaje. Y frente a, por ejemplo, lo que está pasando ahorita que básicamente el presidente de Guyana casi que está pidiendo que Estados Unidos coloque allí una base para protegerlo de cualquier intervención de nosotros, o sea, ¿qué debería hacer Venezuela? Yo no sé si la base es para proteger el territorio, ellos lo que están haciendo es, como dice Maduro, poniendo una sucursal de la móvil allí, pero eso lo que quiere decir es lo que, en mi opinión, está ocurriendo, que Guyana sí está haciendo algo por el territorio y Venezuela no está haciendo nada, sino solamente invocando laudos arbitrales y que si, tú sabes, muchos aspectos jurídicos y nada práctico, práctico es ir ocupando ese territorio, poblarlo, hacer proyectos, hacer cualquier cosa que demuestre el interés que tenemos en ocupar ese territorio. Pero, ¿sabe qué? Si ocupamos ese territorio, básicamente entraríamos en un conflicto armado, podría decir. Yo no veo problema en eso, Venezuela tiene que tomar acción. Ese es el derecho como país que tenemos. Claro, si lo está haciendo Guyana, entonces, si entramos en un conflicto es porque ambos estamos haciendo lo mismo, pero de momento Guyana es quien está haciendo algo y nosotros no estamos haciendo nada, solamente protestando en instancias internacionales, invocando laudos, invocando lo que sea, y no haciendo lo que en mi opinión podríamos estar haciéndolo. Ciudadanos, Javier Escala es ahora el siguiente enrevistado del video. Bueno, antes que nada, lo primero que hay que decir es que el litigio con la República Cooperativa de Guyana es de 1966, desde el Acuerdo de Ginebra. Anteriormente a eso, prácticamente Venezuela había sido despojado del territorio asequivo en un laudo arbitral en 1899, que prácticamente fue una negociación, fue una transacción entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña. ¿Cómo se produjo esa transacción? Recordemos que la Gran Bretaña había venido durante todo el siglo XIX con una voracidad hacia el territorio, agrandaban más las piñas, la llamada piña Xombrun, que cada vez se hizo más larga, y llegaron incluso a tener apetencias sobre las bocas del río Orinoco, lo que hoy sería el delta, ¿no? Finalmente, Venezuela, inocentemente, el gobierno venezolano de la época inocentemente apoca o pide la intervención de los Estados Unidos amparándose en la doctrina de Monroe. Estados Unidos interviene y finalmente termina haciendo una negociación con los ingleses. Básicamente, Inglaterra tomaba posesión del territorio asequivo a cambio de renunciar a sus aspiraciones sobre las bocas del río Orinoco. Venezuela tuvo que aceptar el laudo hasta los años 40, cuando fallece, uno de los que participó en el laudo, Malet Rebos, hacia 1944, y Venezuela tiene el conocimiento de que ese laudo hubo irregularidades como esta, ¿no? Y a partir de los años 60, a partir del año 1962, el embajador, el representante de Venezuela, el canciller venezolano, Marco Falcón Criseño, comienza una reclamación ante las Naciones Unidas para volver a revisar el tema, ¿no? Finalmente, bueno, se decide ir a un litigio y se firma en 1966 lo que se conoce como el Acuerdo de Ginebra en el que Venezuela y Guyana se comprometen a resolver el asunto sobre ese territorio. Lamentablemente, a partir de 1970, se produce lo que se conoce como el Protocolo de Puerto España que enfría, digamos, el tema en sí. Pero frente a lo que está pasando ahora, ¿cuál debería ser, desde su perspectiva, la posición que tome Venezuela? Bueno, la posición que tome Venezuela debe ir siempre en parada en el derecho internacional. Yo opino que una invasión, tomar militarmente el territorio, sería ponernos a jugar con los intereses que hay mundialmente, que quieren, es precisamente eso, que Venezuela vaya a una guerra y, bueno, sacar provecho de eso. Se tiene que ir al derecho internacional y establecerse los canales regulares en función del acuerdo de 1966 que, lamentablemente, los gobiernos recientes de Guyana se han negado a aceptar. Ellos dicen que el asunto está resuelto en el laudo de 1899 y que no hay más nada que discutir allí, mientras que Venezuela se ha seguido amparando en el acuerdo de 1966 que Guyana, junto con el Reino Unido, firmaron. ¿Considera que, por ejemplo, entrar y usar el brazo militar de Venezuela dentro de la zona de Sequiva sería una trampa quizás para el país? Claro, sería una trampa porque sería llevar al país primero a un escenario de guerra y a un escenario que las potencias desean. Tendrían el pretexto para atacar al país posteriormente porque acuérdate que Guyana históricamente ha tratado este asunto como la pelea del más fuerte contra el más débil. Venezuela, un país rico en petróleo, en recursos, quiere quitarle el territorio a un país pobre, relegado, y no es así. Venezuela no le quiere quitar absolutamente nada. Venezuela quiere, está reclamando un territorio que históricamente ha sido suyo. Me encuentro con otra chica en las calles de la ciudad y bueno, antes de preguntar qué opina acerca de lo que se debería hacer con el Esequibo, la pregunta más bien sería qué sabes del Esequibo. Lo que yo sé del Esequibo es que es una zona de reclamación que está en disputa, en disputa. Todavía no sé mucho sobre el tema pero es así. Eso es lo que conozco. Bueno, el Esequibo tiene muchos años que lo administra Guyana y Venezuela lo reclama como suyo. ¿Tú estarías de acuerdo en que sea anexado ese territorio a Venezuela? Yo considero que sí porque hace tiempo que pertenece a nuestro mapa cada vez que hacemos el mapa a Venezuela siempre lo ponemos y aparte es una zona de reclamación hace muchos años y no estaría mal que se uniera a nosotros nuevamente. Está muy bien. ¿Tú cuál crees que sería la solución? ¿Seguir dialogando seguir invitando al presidente de Guyana a una mesa de diálogo como lo llama el Estado o más bien entrar por la fuerza? ¿Cuál crees tú que sería una solución? Por la fuerza nada es apropiado. Nunca termina en una solución siempre es una disputa, una guerra y bueno ya para ir para allá es otra cosa. Yo consideraría que deberían ir a una mesa de diálogo en donde ambas partes estuvieran de acuerdo y llegar a un punto medio para que estuviera una unión. Señor Juan Carlos, ¿cuál debería ser según su posición la respuesta de Venezuela actual ante este tema? Mi opinión es fervorosamente nacionalista. Ese territorio es históricamente venezolano. Nosotros no le estamos quitando ningún metro de territorio a Guyana. Desde el Ezequivo hacia el oeste eso es territorio dicho por los mismos mapas que reseñan esa realidad eminentemente venezolana. Que el territorio tenga las rayas esas que desde que niños las hemos visto en nuestros mapas de Venezuela desde las escuelas es porque sencillamente es un territorio que está en litigio es un territorio en reclamación. ¿Le estaría usted de acuerdo con que bueno según lo que se ha venido hablando Venezuela intervenga militarmente o haga posesión de ese territorio? Pienso que sería la última alternativa creo que hay intereses transnacionales que desean vernos involucrados en una conflagración de ese tipo. Yo soy de los que piensan que ese territorio en verdad lo vamos a recuperar lo que pasa es que necesitamos diplomáticamente hablando tener algo importantísimo paciencia si algo saben en verdad las transnacionales es tener paciencia y la manera en la cual nosotros hemos perdido nuestro territorio históricamente es porque en verdad no hemos tenido ni la preparación ni la paciencia suficiente para poder llevar adelante un litigio que con frecuencia suelen ser de largo plazo esta en particular yo creo que si nosotros nos acogemos a lo que indica el derecho público internacional nosotros vamos más temprano que tarde a recuperar ese territorio me encuentro con Sara ¿cuál crees tú que debería de ser en la actualidad la posición del estado respecto a este tema? es decir deberíamos seguir dialogando deberíamos seguir invitando al presidente de Guyana ¿acuerdos o más bien tomar algo una posición un poquito más agresiva o más accionista? bueno mi opinión es que deberíamos tener más acuerdos ya que sería como que o sea no tomar una posición agresiva porque estaríamos como entrando en una en una en una discusión y eso no debería porque deberíamos de ser ciudadanos y deberíamos de no entrar en esta discusión como tal deberíamos de tener más acuerdos con el presidente de Guyana ¿pero tú como venezolana consideras que el Ezequivo es de Venezuela? yo considero que sí porque pertenece a nuestro está en nuestro mapa está en el mapa de Venezuela considero que pertenece a Venezuela bueno ha sido todo un intento de verdad que ha sido un video largo ustedes lo ven cortico por la edición pero ha sido largo tratando de conseguir a las personas que me digan algo un poco más preciso muchas personas en verdad no tienen ni idea de qué es el Ezequivo me parece algo impresionante es algo que incluso a mí me sorprende es decir he aprendido en la realización de este video ojalá se pueda tomar un poquito más conciencia y conocimiento sobre el Ezequivo en general que es algo que nos pertenece a todos los venezolanos por igual sin importar pensamientos etcétera y ojalá también que en verdad se puedan tomar actitudes de parte de Venezuela un poquito más preocupadas que se note realmente el interés por recuperar este territorio que hasta ahora pues lo tienen en los huayoneses ¿ustedes qué opinan? háganmelo saber en la casilla de comentarios y bueno muchachos ha sido un placer haber grabado este video para ustedes espero haberlos podido orientar acerca de cómo está la cultura general venezolana respecto a este tema tan importante un litigio que lleva tantos años que pareciera ya quedarse en el olvido muchas gracias si te has quedado hasta aquí te recuerdo que puedes valorar la creación de este contenido dejando tu pulgar arriba compartiendo este video con tus amigos en los grupos de whatsapp en facebook y en todas las redes sociales que quieras nos vemos en muy pocos días en un video nuevo